es un cortito lindo pero pará, generemos una escena que te puede decir el para que vos te desemboquen un cachetazo y no se si no podemos hacer esa escena que sale de la cárcel te estas jugando que te llame Adrián Suárez para atar para limpiarle el auto Adrián Garpa, si vos que le garpa es tu momento a ver, veamos la escena veamos la escena, veamos la escena, tenés que hacer esto a ver, mirá gracias mi amor espero que todas tus porquerías estén ahí adentro porque a casa no volvés más más pelotudo no podés ser, drogas, putas, va siempre por ahí eso no podría ser el genio que está con tu plaza pero si yo no estaba haciendo nada estaba tomando unos tragos si es un cabaret, no es un burdel cómo podés pensar que yo... excelente paso quieto no habla mucho antes del cachetazo igual no, 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 no está muy bien no, es verdad, es verdad para saber lo que te voy a agregar letra, Lucho ahí va vas a entrar vos como si fuera, vamos a hacer lo siguiente a ver, dale campanela ella es tu mujer, ella es tu mujer y vos venís de serle infiel pero ella lo sabe, pero vos no entonces vos entrás como si nada y le decís, hola mi amor cómo te fue en el día haciéndote el dolobo, ¿entendés? pero ella sabe entonces no te va a responder bien te la va a... ¡tum! y decís, ¿por qué? después sigue una sola pregunta ¿de qué lado me vas a dar? para esperarnos no, no va un pasito más adelante por favor sí ahí va perfecto vos Lucho llegás vos Lucho llegás fíjate en la actuación ¿por qué te... ¿qué pasa? ¿qué haces? vos llegás todo bien estoy en el personaje ok vos cuando estás en una novela Mariquita Mariquita Frida Frida me va a ayudar sí hay que tener en cuenta mucho las cámaras porque está esta cámara acá está acá estamos tratando de no tapar a ella el plano de ella es esta entonces no la tapés con esa ganga ok ¿a quién le habla? ok ganga ¿voy con esta? sí pero tenés cuidado de no tapar esta que es la que la enfoca a ella te estamos dando una clase más o menos está bien ahí ahí Lucho muy bien eso Lucho un poco menos robótico pero muy bien es natural llega Lucho con mirá Frida ya la cara que tiene es excelente es excelente ya se pone Lucho ¿qué hace? ya sé acción no no chicos un desastre no 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 silencio silencio vamos con la toma dos silencio silencio todos eh acción vamos hola amor ¿cómo estás? hola hola mi amor ¿cómo estás? ¿cómo te... ¿qué pasó? no entró de una sí 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 ¿qué avisó? seguí la escena ¿qué haces? no 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 ¿qué haces? no ¿qué haces? ¡Es espectacular! Aparte, claro, fue al... ¡Uy! No, Loco, pero vos no te podés ir así de escena.